Compartimos con directivos, docentes, alumnos y familiares del Instituto Primario Los Valijas el festejo por el Día del Maestro. Realizamos un sencillo acto pero muy gratificante para todos los docentes y sobre todo revalorizando la formación docente y la tarea de lo que es ser maestro a través de los distintos valores que tiene una maestra y eso lo han demostrado los niños junto a algunas de sus seños. Y de sus madres. ¿Qué significa ser maestro para usted? Ser maestro hoy en día es una tarea muy difícil en los tiempos que estamos transitando pero aún así el docente se esfuerza, no se achica, digamos, diciendo en el término y siempre con todas las convicciones y con toda la interesa de realizar nuestra labor importante para nuestro país como es la educación. Una educación con valores que es lo que propone Valijitas y el Instituto Privado Los Valijas. Así es, una educación desde los valores y sobre todo mostrando desde nuestra labor como docente la responsabilidad, el compromiso, el esfuerzo, el entusiasmo y el interés para que los niños también aprendan y nosotros a su vez también con ellos y generando una buena educación. Rescato dos palabras, compromiso e interés que además se manifiesta por esa relación familia-instituto. Así es, esas dos palabras para resumir este hermoso acto que hemos compartido. La familia acompaña y en eso se ve también el esfuerzo de los chicos y la tarea educativa es más sencilla. Dos meses y medio de aquí a finalización de clases en el que seguramente habrá muchas actividades para compartir. Así es, tenemos para compartir dentro del Instituto Los Valijas, tenemos fiesta de la educación física, se viene una semana de la maratón de lectura y bueno, en el mes de noviembre tenemos nuestro tradicional festejo de lo que es el Día de la Tradición porque recordamos que en el Instituto Los Valijas somos pioneros en la educación en danza, el instituto da una formación en folclore. Inscripciones abiertas ya para el 2018. Así es, contamos con inscripciones abiertas para el ciclo electivo 2018 en primer grado, segundo y tercer grado, en el turno mañana, por supuesto. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre de esta nota? Agradecer por supuesto a la familia que siempre nos acompañan y a todo el equipo de APM, que sin ellos nuestra tarea no es tan sencilla, digamos. Gracias por invitarnos y feliz día, señor. Gracias y los esperamos para compartir nuevamente. Gracias.